Bueno, buenas tardes o buenos días a todos nuestros oyentes, a los seguidores y a los lectores del diario. Esta editorial es una editorial que la verdad parece que es una cuestión que no se termina nunca de resolver en la Argentina. Pasan los gobiernos y empresas como Edesur y Edenor, más que nada Edesur, continúan prestando un servicio deficiente. Y es deficiente no sólo por los reiterados cortes de energía que los clientes tienen que padecer, sino también porque cuando un cliente intenta hacer un reclamo, todo está automatizado. Generalmente cuando uno ingresa el número de cliente le dice que ese número ingresado es incorrecto y no se termina nunca de poder hacer un reclamo como corresponde, donde uno tenga un número de reclamo, porque ahí también está la cuestión. Uno tiene que tener varios números de reclamo para poder hacer una intervención del ENRE que, en teoría, sería el órgano que debería controlar a las empresas que brindan este servicio. Las excusas de las empresas son las que conocemos de memoria todos. Ellos pretenden aumentar las tarifas y cuando no pueden aumentar las tarifas porque el gobierno no los autoriza, empiezan curiosamente a reiterarse los cortes y la excusa es que, como no los autorizaron, ellos no pueden brindar un servicio eficiente. No cuentan estas empresas que durante muchos años no han invertido, que no han perdido dinero porque lo que ellos no le cobran a los ciudadanos, traducido clientes, lo compensa el Estado y así es un negocio redondo. Acá, en el gobierno de Macri, se mintió diciendo que las empresas estaban mal, que casi estaban en la quiebra. Y hay muchos ingenuos o estúpidos, ya no sé cómo definirlos, que creen todo lo que dice en el gobierno. Son tan estúpidos los que creían en Macri, como son tan estúpidos los que creen que este gobierno está haciendo las cosas bien en este aspecto. O sea, no está haciendo las cosas bien en muchos, pero en lo que es Edesur, Edenor y varias cooperativas y empresas dedicadas a la energía, están haciendo las cosas muy mal. El ENRE de Mauricio Macri era cualquier cosa. El ENRE de Alberto Fernández es muy parecido. De hecho, hoy lo he dicho, o mejor dicho, lo he publicado, lo he escrito en redes sociales, que Alberto Fernández, que vengo sosteniendo, tiene una figura presidencial demasiado débil, que no impone autoridad. Cada día se parece un poco más a Mauricio Macri. Y la verdad que es olvidable escucharlo, verlo inaugurar cosas y festejar como si todo estuviera perfecto. Parece que hay gente que todavía no entendió, que nos gusta o no. El suministro de energía eléctrica es imprescindible. Ya todo pasa por un consumo y es muy difícil llevar una vida normal sin energía eléctrica. Esta pasividad que tiene el ENRE actual es también muy sospechosa y personalmente voy a insistir y voy a hacer todos los pedidos de informe que sean necesarios para que alguien me explique cómo puede ser que un organismo, que no sale caro a los ciudadanos, que tiene un costo elevado por empleados, para sostener los servicios. No hay y no existe la posibilidad, cuando uno quiere hacer un reclamo, de que lo atienda a alguien y que esa persona oriente y asesore al cliente que justamente está llamando porque tiene un problema. Yo no creo que alguien llame al ENRE porque está aburrido y no tiene nada que hacer o porque no tiene con quién hablar y quiere escuchar una voz amigable. No, no es así. Incluso esto me recuerda que hace muchos años, también cerca de alguna elección, cuando los políticos se acuerdan que tienen que trabajar o simular que trabajan, se había votado una ley para que las empresas que brindan servicios tengan empleados que atiendan. Porque esto de tener todo automatizado con un disco, después genera un conflicto que es un poco complicado de poder desarrollar, ¿no? Porque el cliente va a decir que llamó, que lo atendió una operadora o no, un programa con la voz de una operadora y que no pudo hacer el reclamo o que no le otorgaron el número o que no pudo explicar lo que le estaba pasando. Como esta metodología sencilla de las empresas de ahorrar un empleado, de ahorrar tiempo, que todo eso se traduce en dinero, había generado esta ley que era, a mi entender, bastante acertada. Acertada porque ordenaba un poco el tema de los reclamos, acertada porque de alguna manera garantizaba el trabajo de todos aquellos operadores que, sin ser por ahí empleados permanentes de la empresa, sí eran empleados de los call centers que contrataban las empresas. Y como todo, cuando esto no se sostiene, cuando la justicia no colabora, cuando desde el poder político les da igual, las empresas volvieron a automatizar todo, a ahorrar empleados y a ahorrar tiempo. Existe la sospecha de que no hay privacidad, de que todo lo que uno busca en las redes se sabe desde algunas empresas, desde el Estado. Existe la sospecha de que hace años nos vienen monitoreando. Y algo de eso, la verdad que genera, en mi caso no genera ni incomodidad ni nada, pero creo que genera un poco de certeza de que eso ocurre y es así. Estuve durante varias horas sin servicio eléctrico, me pasó lo mismo que le pasa a cualquiera, querer hacer un reclamo y que todo sea automatizado. Incluso el único canal que encontré interactivo fue hacer el reclamo por redes sociales donde cada respuesta tenía un operador diferente. Esto debe ser como para no dar nunca una respuesta certera. Cada operador que te atiende te dice, hola, me llamo Mariano, me llamo Francisco, me llamo Lucía y no se termina nunca de dar una respuesta porque cada operador es un volver a empezar. Cada operador dice, voy a averiguar y todo queda siempre en un después. Lo curioso es que cuando les expliqué que la cantidad de horas que llevaba sin servicio me generaban varios perjuicios. Primero, la heladera y el freezer tienen un tiempo donde pueden conservar los alimentos que no es un tiempo indefinido. Después que era difícil llevar las cosas a algún lado para preservarlas porque era de noche, porque llovía y porque no era el único que tenía este problema de la falta de suministro con lo cual, así uno hubiera querido solucionar el problema que no debería ser la función era imposible. Después el tema de la salud. Hay mucha gente que necesita que su medicación tenga una conservación en frío. Una de las operadoras me preguntó si era electrodependiente porque si uno es electrodependiente, ellos envían una cuadrilla. Ese chat le dije, me viene bárbaro porque quiere decir que la empresa si bien me parece perfecto que atiendan un electrodependiente también corre riesgo una persona que es insulina dependiente que la insulina si no tiene el frío se echa a perder y que esa persona tiene pocas alternativas o se presenta en un hospital y se interna para que lo inyecten y lo compensen y cuando sale tendrá que ir o a su obra social o sacar un turno y esperar a que algún médico le dé la medicación que por negligencia de esta empresa Edesur en este caso se echó a perder. Pero más se agrava cuando desde el actual gobierno se ha fomentado por la pandemia que no es excusa pero se ha fomentado el trabajo online o el trabajo desde casa como se la pasaban anunciando y estimulando en las conferencias de prensa. Entonces quiere decir que este es un gobierno que propone algo que después no se ocupa de controlar o de verificar que las empresas que tienen y en este caso es peor no tener energía eléctrica que no tener internet porque es una cuestión que no se puede solucionar. Entonces es que el ENRE tenga tanta burocracia para hacer un reclamo y después que demore tanto en sancionar pero peor que no se cumplan nunca las sanciones parece un chiste un mal chiste. Ignoro cuál es la intención de las autoridades de Desur en brindar un servicio deficiente en no invertir y en no tener canales de atención a los usuarios dinámicos. Si la idea de todo esto es generar una situación cuasi extorsiva donde al gobierno no le quede otra que ceder y permitirles aumentar creo que están jugando con fuego. Creo que lo hacen porque saben que el presidente que tenemos le faltaba valor. Así como antes sabían que había un presidente que permitía los aumentos no porque quería mejorar la energía eléctrica. Esa es otra de las cosas que muchos ignorantes al día de hoy no se enteraron. Entonces a ver uno puede ser ignorante un tiempo ya cuando uno quiere estar en la ignorancia deja de ser ignorante y es un imbécil. El grupo Macri es el grupo que administra a las empresas que brindan electricidad no solo en la Argentina sino en otros países de Latinoamérica. Con lo cual sin hacer un análisis demasiado pormenorizado se puede resumir y decir que con cada aumento también crecía el patrimonio y la recaudación de las empresas del grupo Macri. Entonces acá los aumentos no vinieron para mejorar nada como decía el presidente mamarracho que tuvimos sino que todo lo contrario con los aumentos no se invirtió casi nada. y también en eso han mentido que las empresas invirtieron o que iban a invertir. Que la empresa Edesur brinde un servicio eficiente también se explica en el hecho de que la mayoría de los empleados de Edesur son tercerizados. O sea hay empresas que contratan vaya uno a saber a quién y con qué conocimientos de la currícula ellos toman gente que cuando uno después ve cómo y lo que hacen trabajando deja mucho que desear. Pero no es culpa de ellos. A ver Edesur no puede aducir que la responsabilidad es de la tercerizada que contrata cualquiera. Lo hacen porque les conviene económicamente y lo hacen porque realmente no tienen un interés en invertir para mejorar. Entonces el gobierno este lo dudo pero algún gobierno alguna vez tendría que seriamente evaluar volver a estatizar a las empresas. O sea Edenor o sea Edesur. Porque se supone que ellos deben administrar y que deben representar a los ciudadanos. Administrar la parte que tiene que ver con la recaudación y también administrar los controles sobre las empresas y representar a los ciudadanos porque para eso están. es entendible que el presidente delega muchas de sus funciones en los ministros o en los entes estos que tienen una presidencia y un directorio. Los entes hoy en día reguladores parece que siguen la línea del presidente a la mayoría de los entes las empresas privadas han ido a la justicia para recurrir las resoluciones algo que en otros gobiernos no pasó y también han encontrado algo que en otros gobiernos no pasó y es que la justicia asuma una jurisdicción que no le pertenece no está mal recurrir a la justicia cuando una resolución un decreto o una ordenanza tenga vicios de arbitrariedad o de nulidad por cuestiones legales lo que sí está mal es que la justicia se entrometa en la forma en que el Estado se administra acá no se trata de cuidar los intereses económicos de las empresas porque sí se puede cuidar el interés económico de las empresas y las medidas que toma un gobierno son arbitrarias o hay vicios de corrupción cuando las medidas que se toman tienen que ver con la afectación de derechos de los ciudadanos los jueces deben tener la capacidad y la honestidad de dictar fallos que ayuden a la gobernabilidad y a la estabilidad social y no a quedar bien con empresarios poderosos así que en esta editorial exhorto no sólo al gobierno a controlar a las empresas no sólo exhorto al ENRE a cumplir con su tarea y no sólo exhorto a las empresas a cumplir como deben exhorto a la justicia a que empiecen a tener honorabilidad coherencia y congruencia en sus fallos creo que no soy el único y por lo que leo y por lo que me escriben somos muchos los ciudadanos y ahora sí me sumo a esos ciudadanos ahora sí dejo de lado la parte periodística y objetiva y también como un ciudadano estoy un poco cansado de que nos boludeen que nos pongan un disco que nos manden 50 mensajes diferentes y después como si fuera poco siguen haciendo pavadas y gastando plata porque por ejemplo cuando uno hace un reclamo al ENRE a veces recibe hasta 5 mensajes preguntándole si está solucionado a ver eso no es demostrar interés eso es que son unos ineficientes y ahora que pasaron varias horas que encima tienen esa esa ventaja de que no se puede hacer un reclamo hasta que no pasen 3 horas bueno imagínense la cantidad de horas que pasaron que tengo 5 reclamos o sea que voy a estar casi 3 meses recibiendo mensajes grabados obviamente del ENRE preguntando si el problema está solucionado sin saber capaz que en el medio hubo otras interrupciones y en lo personal la interrupción que yo tuve de tantas horas uno también se indigna porque bueno uno no sabe las causas la empresa nunca se las dice primero me preguntaban si era el único domicilio después que no que era un corte generalizado hasta que apareció la cuadrigia y el corte se debió a que un palo estaba podrido un camión de estos que circulan por dentro de los barrios que no deben circular hay una ordenanza específica en Avellaneda que nadie desde el municipio cumple que la fábrica de galletitas pozo ya nos tiene cansados a todos con sus camiones propios los de los proveedores que dan vueltas estacionan donde quieren rompen cordones rompen veredas rompen luminarias golpearon el palo podrido y Edesur en su momento en vez de cambiar el palo podrido y quebrado lo apuntalaron y se fueron bueno se ve que con la tormenta el palo se cayó y dejó sin luz tres cuatro manzanas donde también quedé afectado yo así que acá no se trata nada más de inversiones cambiar el palo que nos dejó sin energía le llevó a la cuadrilla diez minutos o sea nosotros estuvimos un montón de horas sin suministro con todos los perjuicios las pérdidas que eso ocasiona porque la empresa primero no cambió el palo sino que lo apuntó nunca controlaron cómo estaba eso hasta que bueno tuvieron reclamos reclamos de mi parte también explicarles que había que hacer una demanda o que iba a promover una demanda colectiva porque hay gente que tiene problemas de salud hay gente que necesita la energía eléctrica para desarrollar sus tareas entonces todo eso que ellos no ven no tiene compensación alguna y esto pasa nada más que en la Argentina las empresas que brindan servicios deficientes en todo el mundo además de que son sancionadas como acá supuestamente tienen sanciones tienen que bonificar a los clientes el concepto y la idea de la bonificación en la ley de protección al consumidor existe pero es muy difícil llevarla a la práctica y esto pasa por algo que yo lo vengo sosteniendo y diciendo en otras editoriales la impunidad acá como las empresas saben que las sanciones no las terminan pagando hacen lo que quieren porque están impunes así que bueno a recordar a reclamar a pedir los números de reclamo a reclamar a los responsables de los entes a no quedarse con el reclamo tibio y a empezar a pensar entre todos a realizar reclamos para que bonifiquen a los clientes que son afectados por negligencias que solo tienen como responsable a las empresas a no quedarse callados y a dejar de consentir que nos pisoteen la cabeza porque existe la idea estúpida de que hay esto pasa porque hay que cobrar más cara las tarifas porque esto lo otro bueno los que piensan así que voluntariamente envíen un mensaje a las empresas y les pidan que les aumenten las tarifas a ellos porque ellos consideran que pueden colaborar y que no les afecta pero la verdad que pagar impuestos para tener un servicio de mierda me parece ridículo como también me parece ridículo que muchos de los que hablan de las tarifas de esto lo otro después terminamos enterándonos que estaban colgados de la luz entonces si obviamente les parece poco les parece todo barato y lo más grave en barrios donde se supone que eso no ocurre barrios coquetos de de cava barrios privados countries zona norte entonces a pensar antes de abrir la boca a esa gente y a empezar a pensar un poco más solidarios en todo nadie está pidiendo que regalen la energía que sea gratis no no por lo menos que uno sepa y tenga la seguridad de que el suministro si ocurre un imprevisto se van a ocupar de solucionarlo en un tiempo razonable acá no se trata de falta de inversión se falta se trata de que las empresas no tienen interés en hacer las cosas bien entonces cambiemos ese concepto reclamando gracias Gracias.